Allá en la montaña quedó mi casita Triste y huervarita lo mismo que yo Allá en la montaña murió una viejita Mi madre querida Dios se la llevó Se fue para siempre, ya no vuelve nunca Puede que en el cielo yo la vuelva a ver Ninguna mujer la reemplaza en el mundo Ser como el de madre no vuelve a nacer Que debo herfanito sin madre en el mundo Solo el campo santo para irle a rezar Llevo flores blancas, le pongo en su tumba Con un desconsuelo me pongo a llorar Le cuento mis penas y mi sufrimiento Oh madre adorada de mi corazón Ya solo hay cenizas, ya no está su cuerpo Me alejo llorando de aquel panteón Ya solo un recuerdo quedó en mi casita Un triste retrato me pongo a mirar La llamo en mis horas de triste amargura Nadie me responde y me pongo a llorar Que debo herfanito sin nada No está su cuerpo O que no está su cuerpo No está su cuerpo Un triste renuncia Así que Dios se la llevó